No os voy a olvidar, damage y harina ce brinita La verdad más que irá, te seguirá en mi amor Que no te digo, que no se va a tratar Que no te digo, que no se va a tratar Que no te digo, que no te digo, que no se va a tratar Que no te digo, que no se va a tratar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!